Tú llorarás, tú llorarás Una canción que se titula Tú llorarás Lo hace Steve en la voz Paren, oído que bueno Sola, sola Eso Sola te quedaste Por andar jugando con el corazón Tú te crees la importante Y sé que sufrirá Y con este recomendado voy saludando La gente de Juantacosta Bajorrada Bacarita Eso Todo el daño que me hiciste Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Y en clemencia Y Balecita Y de Yomar Mendoza Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Cuando comprendas que tu amor tuvo un final Víctor Y de Yomar Mendoza Y de Yomar Mendoza Y de Yomar Mendoza Y de Yomar Mendoza Pero ya lo ves Ya se me acabó el amor por ti Ya no queda nada De aquella promesa que fuese tú por mí Ya no queda nada de aquella promesa que fuese tú por mí Tú llorarás Tú llorarás Tú llorarás Cuando comprendas que tu amor tuvo un final Tú llorarás Tú llorarás Cuando comprendas que tu amor tuvo un final Cuando comprendas que tu amor tuvo un final No solo partenlo vente En general Le continues Tu juego no te salió Tú jugaste con mi amor Y ahora te quedaste sola No me pidas mi perdón Si esa fue tu decisión Mami te llegó tu hora Tu juego no te salió Tú jugaste con mi amor Le dicen Tú llorarás Suena y nova Y de Yomar Mendoza Y de Yomar Mendoza Soy yo el clonco Tu juego no te salió, tú jugaste con mi amor, y ahora te quedaste sola. No me brindas mi perdón, si esa fue tu decisión, mami te llegó tu hora. Y en Galera Samba, The Wind Music, Jorge Tain, Arielito Bebé, las chicas lindas de Galera, mami te llegó tu hora. Y la gente al Río Grande, Chiqui de Reo, Maleto, Matipa, Taino Vistura, compadre Rigo, y el Johan. Tu juego no te falló, tú jugaste con mi amor, y ahora te quedaste sola. Víctor Music, y los chicos baby, las canoas, el Santa Cruz, Julito, El Goyo, el Chopin, Solito. Este es el ritmo que te gusta, Eduardo Tobar, Tomaji, y los Waw Waw, y Sofía, Tú llorarás, cuando comprendas que tu amor tuvo un final. Tú llorarás, tú llorarás, cuando comprendas que tu amor tuvo un final.